Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Bueno chicas, se acaba el mes de junio y llega uno nuevo Llega julio y con todo el calor del mundo Tenemos nuevo recorrido por el Bullet Journal Portada nueva para el mes de julio Y nueva disposición para la semana vista Que normalmente la hago siempre igual Pero me apetecía cambiarla un poco, no sé, será la calor, no lo sé Pero esta semana tenemos nueva distribución para la semana vista Como os comentaba Y bueno, nada más, no tengo mucho más que decir Que traigo yo una portada de julio así como muy fresca Porque hace mucha calor Me apetecían los tonos verdes Y este ha sido el resultado Bueno chicas, este mes de julio vamos a comenzar Por la portada En esta ocasión he decidido hacer la portada a lo grande Y me he cogido dos páginas Lo que he hecho es escribir julio En este caso no me he complicado la vida con el lettering Pero me apetecía hacer así como unas letras de palo finitas Bueno, pues no sé, me apetecía Y las he hecho primero con lápiz Y luego las he borrado un poquito así las líneas más gruesas Con goma Y he cogido este tono verde así como muy refrescante Para marcar las líneas de las letras Y en aquellos palos verticales como los he puesto dobles Lo que he hecho es hacerle una pequeña guirnalda Así como estáis viendo de palitos seguidos Una vez que tengo el lettering completo Lo que hago es dividir la palabra tanto por arriba como por abajo En este caso lo que voy a hacer es que en las partes tanto como superiores como inferiores Voy a colocar sellitos, el mismo sello pero de diferentes colores En este caso he elegido esta hoja tan bonita Que se llama la costilla de Adán Y está súper en tendencia para las fotografías de Instagram Así que bueno, os doy un consejito Y es que podéis encontrarla en Ikea a muy buen precio Y queda preciosa Volviendo a nuestra portada del bullet journal del mes de julio Pues como estáis viendo he seleccionado varios tonos de verdes Incluso algunos tonos más amarillos o naranjas Y los he ido pegando por todas estas franjas superiores e inferiores del bullet journal Como estáis viendo tengo esta hoja aquí para cuando quiero estampar cerca de la línea Que no se estampe por debajo Entonces la pongo a ras de esa línea Y no tengo problemas de estampación También la utilizo para superponer unas hojas de otras Como estáis viendo en pantalla Y la verdad es que a mí el resultado este de estampar hojitas No sé, me encanta Y una vez que tenemos estampadas todas las hojitas que nos apetezcan y más Pues me apetecía mucho utilizar este wasi tape que también es nuevo Que es de Ikea y me parece precioso Y en conjunto con otros wasi tapes más finitos en tonos verdes también Y los he puesto tapando esa línea Que no sé, me parece que queda muy bien Y lo pongo por abajo he puesto este wasi tape Y por arriba he puesto uno más finito Y bueno, lo voy combinando con estos más finitos Que quedan preciosos así como terminando la línea Y no sé, queda muy guay, ¿no? ¿Qué os parece? ¿Os gusta utilizar wasi tape? Por cierto, si os gusta muchísimo el wasi tape Pero no sabéis sacarle partido Dejádmelo en los comentarios Porque tengo unos truquitos chulísimos Así que por favor, si os apetece, en los comentarios Bueno chicas, pues ya tengo mi portada de julio Espero que os haya gustado Y os haya hecho sentir más frescas aún Y comenzamos con la edición de la semana vista Ya sabéis que yo siempre trabajo mi bullet journal A semana vista porque es lo que mejor me funciona No es que haya cambiado en exceso Pero bueno, sí que ha cambiado un poquito la estética Si recordáis de vídeos anteriores Pues lo hacía muy sencillo Y en este caso, pues bueno Sin perder la esencia He decidido cambiar un poquito la estructura Como estáis viendo con el tombo Lo que he hecho es marcar una línea superior de hoja a hoja Para bueno, pues darle personalidad Y lo que hago es que sigo utilizando el tombo Como para hacer pequeños títulos de cada día Ahora vais a ver En cada línea, pues escribo el lunes, martes, miércoles Y su día correspondiente Aquí ahora lo que estoy haciendo es hacer una pequeña columna Que voy a dividir luego en siete secciones Para poner los siete días Y apuntar pequeñas cosas que me van surgiendo a lo largo de la semana Pues no sé si el lunes me entero de que tengo una cita el viernes Pues poner evento el viernes a las cinco de la tarde Solamente para pequeñas cosas puntuales Y que quiero remarcar Como estáis viendo en los titulitos verdes Lo que estoy escribiendo son los días de la semana Y aquí pues pongo que es esta semana y puntos suspensivos Y luego aquí en la esquina inferior derecha Pues me apetecía hacer un pequeño post-it Por si tengo que apuntar No sé, yo siempre soy de buscar muchas cosas en internet Y cuando encuentro una palabra que sé que se me va a olvidar Pues la apunto Y sé que siempre va a estar esa palabra ahí en el bullet journal Y la localizo fácilmente Para hacerlo más realista Le he puesto un poco de washi tape A modo de sujetando el post-it Una vez que tengo la estructura de lo que es la semana vista Bueno, aquí pongo los días porque se me había olvidado ponerlos Y me gusta saber qué día es cada día, obviamente Bueno, pues una vez que tengo la estructura Paso a decorar un poco lo que viene siendo pues la semana vista Porque así sí, está mono Pero no sé, a mí me falta condimento Me faltan pegatinitas y me falta un poco de lettering Así que voy a coger un librito que tengo de pegatinas de Ikea Que me parece precioso Y además me viene como anillo al dedo Porque es como de animalitos así tropicales Bueno, no son muy tropicales ¿Veis? Aquí están No son muy tropicales Pero es que tienen así unos tonos verde, lima Y no sé, me parecen adorables Bueno, pues los voy a ir pegando En algunos huecos que he dejado estratégicos Sobre la estructura Para decorarlo y que sea muy preciosísimo Como os comentaba, también me faltaba lettering Y bueno, en este caso había dejado este huequecillo Para hacer un poquito de lettering Y bueno, siempre me apetece dejar palabras o frases positivas Porque si ya los problemas vienen solo Pues bueno, vamos a darle un poco de ánimo a la semana Y en este caso he puesto Happy Week Para tener una feliz semana Venga lo que venga Y bueno, pues he combinado mayúsculas, minúsculas Y bueno, un poquito de lettering Lo que hago es que lo escribo normal Y engroso las trazos que descienden Ya sabéis el funcionamiento del lettering Si os gustaría ver un vídeo de cómo engroso las palabras O sea, sí, las palabras normales Y las hago así una especie letteriana Pues no sé, dejádmelo en los comentarios Porque yo he visto por ahí Que la gente empieza a hacer este tipo de letras Y luego ya se mete con el lettering duro Y yo he aprendido a hacer estas letras Después de saber lettering duro como quien dice Así que bueno, pues no sé, comentadme qué os parece la idea Y bueno, pues nada, le he puesto a las abejitas estas tan bonitas Así como un destello de haber volado o revoloteado por mi Happy Week Y bueno, pues esta ha sido la decoración de la semana vista Para, pues, mi semana Bueno, y vamos a hacer un recorrido desde junio hasta julio Como veis, esto sí que lo habéis visto Lo de Happy Day que cometí un pequeño error Y bueno, pues esta fue la semana siguiente También con muchos bichitos adorables Aquí lo que hice es que puse embossing Porque me llegó esos días Y lo disfruté muchísimo Aunque tengo que perfeccionar la técnica La semana siguiente, pues, me sentí muy floral Y como estáis viendo, casi lo llené todo de flores Y bueno, esta semana anterior Pues lo que he puesto ha sido mucho Captu Muchas palabras positivas Y bueno, pues esta es la portada de julio Que me ha encantado, no sé por qué Y esta es mi nueva semana Que también me ha gustado mucho Y bueno, chicas, esto ha sido todo Espero que os haya resultado fácil Que os haya gustado Y que, sobre todo, os haya aportado ideas Nada más Recordaros que abajo en la cajita de información Tenéis todos los enlaces a mis redes sociales Y que justo por aquí va a salir una pelotilla con mi foto Por si todavía no formas parte de este canal Y quieres hacerlo Pues solo tienes que pinchar ahí Y empezar a ver vídeos como loca o como loco Nada más, os mando un beso gigantesco Y nos vemos muy, muy, muy pronto En un próximo vídeo ¡Chao!